No hay noticias del jugador que quedó atrapado en el terremoto de Kazajistán. Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. No hay noticias del jugador que quedó atrapado en el terremoto de Kazajistán. Se produjo un gran terremoto en Kazajistán. No hay noticias de muchas personas sobre el devastador terremoto de magnitud 7,2. Entonces, ¿cómo es la situación del famoso actor que se fue a trabajar a Kazajistán? Aquí están las últimas novedades. Mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Estamos agradecidos por todo su apoyo. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Continúan los ecos del terremoto de magnitud 7,2 en Kazajistán. Alrededor de 200.000 turcos perdieron la vida en el terremoto que sacudió la región de Anatolia Oriental en febrero del año pasado. Menos de un año después de este terremoto, se produjo un terremoto de magnitud 7,2 en Kazajistán. Desde anoche no ha habido noticias del famoso actor Tolgan Saizman, que viajó a Kazajistán por motivos de negocios. El jugador, que resultó levemente herido en el terremoto, primero se trasladó a una zona segura, luego inició los preparativos para el vuelo, y a partir de hoy regresó a su país. Tolgan Saizman está casado con Almeida Basi y tienen dos hijos. El famoso actor, que empezó a trabajar como productor, viaja con frecuencia a otros países por motivos de trabajo. Aprendimos que el terremoto en Kazajistán fue muy destructivo. Existe un grave problema de no recibir noticias en el país. Hay muchos cortes de internet y no se pueden recibir noticias confiables del país. El famoso actor Tolgan Saizman no pudo ser alcanzado durante el terremoto en Kazajistán. Mientras continuaba el impacto del terremoto de magnitud 7,2 ocurrido en Kazajistán, hasta anoche no había noticias del famoso actor Tolgan Saizman, quien realizó un viaje de negocios desde Turquía a Kazajistán. Este incidente se produce después del terremoto que azotó el este de Anatolia el año pasado, en el que perdieron la vida más de 200.000 turcos. Efectos devastiosos del terremoto en Kazajistán Kazajistán, hasta anoche no había noticias del famoso actor Tolgan Saizman, quien realizó un viaje de negocios desde Turquía a Kazajistán. Este incidente se produce después del terremoto que azotó el este de Anatolia el año pasado, en el que perdieron la vida más de 200.000 turcos. Efectos devastiosos del terremoto en Kazajistán Si bien ha pasado menos de un año desde el terremoto de Turquía en febrero del año pasado, el terremoto de magnitud 7,2 ocurrido en Kazajistán causó una gran destrucción en el país. La dificultad para acceder a noticias confiables en Kazajistán, la abundancia de cortes de Internet, y los problemas de comunicación aumentaron aún más los efectos devastadores del terremoto. La situación de Tolgan Saizman era incierta. Tolgan Saizman, que fue a Kazajistán en un viaje de negocios, y se encontraba en el país en el momento del terremoto, no supo nada de él durante un tiempo. Sin embargo, según las últimas informaciones, el famoso actor logró trasladarse a una zona segura tras sufrir heridas leves durante el terremoto. Famoso actor regresó a Turquía garantizando su seguridad. Después del terremoto, Tolgan Saizman comenzó los preparativos para el vuelo y regresó al poco tiempo a Turquía. Tras garantizar su seguridad, Saizman regresó a su país y se reunió con su esposa Almeida Vaz y sus dos hijos. El problema de no recibir noticias serias en Kazajistán Tras el terremoto de Kazajistán, existe un grave problema de no recibir noticias en el país. Los cortes de Internet y los problemas de comunicación dificultan conocer el alcance total de los efectos, y las víctimas del devastador terremoto en Kazajistán. Este incidente, junto con el regreso sano y salvo del famoso actor Tolgan Saizman, también puso de relieve el caos, y los problemas de comunicación provocados por el terremoto en Kazajistán. Otra noticia que tenemos es sobre Jalil Ibrahim Yejian. ¿Qué está pasando entre Jalil Ibrahim Szehan y su compañera de reparto Melissa Dongel? Melissa Dongel estuvo anoche en el estreno de la película sobre la biografía de Sen Karaka, que ella protagonizó. Cabe destacar que Jalil Ibrahim Szehan no acompañó a Melissa Dongel en el estreno, y que Jalil Ibrahim Yejian no compartió nada sobre la película. Anoche llamó mucho la atención el estreno de la película sobre la vida de Sen Karaka, protagonizada por la famosa actriz Melissa Dongel. Sin embargo, un detalle llamativo en el estreno fue que el otro actor protagonista de la película, Jalil Ibrahim Yejian, no acompañó a Melissa Dongel y no compartió publicaciones en las redes sociales sobre la película. Esta situación fue interpretada como una señal de tensión entre ambos. En el estreno se supo que Melissa Dongel, quien tuvo una exitosa actuación en la película centrada en la vida de Sen Karaka, se molestó cuando Jalil Ibrahim Yejian no la acompañó, y no participó en la promoción de la película. Esto despertó una gran curiosidad entre los asistentes. Melissa Dongel estuvo anoche en el estreno de la película sobre la biografía de Sen Karaka, que ella protagonizó. Cabe destacar que Jalil Ibrahim Szehan no acompañó a Melissa Dongel en el estreno, y que Jalil Ibrahim Yejian no compartió nada sobre la película. Anoche llamó mucho la atención el estreno de la película sobre la vida de Sen Karaka, protagonizada por la famosa actriz Melissa Dongel. Sin embargo, un detalle llamativo en el estreno fue que el otro actor protagonista de la película, Jalil Ibrahim Yejian, no acompañó a Melissa Dongel y no compartió publicaciones en las redes sociales sobre la película. Esta situación fue interpretada como una señal de tensión entre ambos. En el estreno se supo que Melissa Dongel, quien tuvo una exitosa actuación en la película centrada en la vida de Sen Karaka, se molestó cuando Jalil Ibrahim Yejian no la acompañó, y no participó en la promoción de la película. Esto despertó una gran curiosidad entre los asistentes. El hecho de que Jalil Ibrahim Yejian no acompañara a Melissa Dongel en el estreno, y no compartiera nada sobre la película hizo que el motivo de la tensión entre ambos fuera motivo de curiosidad. Si bien esta situación cuestionó la actitud de Yejian hacia la película, también abrió el camino para diversas especulaciones en la industria. Mientras el público intenta comprender el motivo de la tensión entre Jalil Ibrahim Yejian y Melissa Dongel, se baraja la posibilidad de que esta situación pueda deberse a desacuerdos en el set o a una cuestión de vida privada. Nos vemos en los comentarios. Por favor, compartid vuestras opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos.